Oh, lo siento, amigo, no lo vi. Les voy a contar una historia que me contó mi abuelo hace muchos años. Y la historia comienza así. ¡Mamá, yo me voy! ¡Ay! ¡Sí, acá estoy, hija! ¡Ven! Ven, llévatelos a hablar. Sí, madre. ¡Que no se está bien tu capa! ¡Adiós, madre! ¡Adiós, hija! Caperuza cruzó todo el bosque encantado para llegar a casa de su abuela. Caperucita negra cruzó todo un desierto para llegar a casa de su abuela. ¿Dónde vas? Acá soy mi abuelita. ¿Dónde queda? Al final del bosque feliz. Súbete, yo te llevo. No, no me dejes subirme, carros con extraños. Yo no soy un extraño, Caperucita. Pero está bien. ¡No, no, espérate! Mejor sí. Súbete, pues. Bebé, ¿tienes sed? Sí, mucha. Tienes tú. ¿Y qué es eso? Agua, hace cuenta. Agua. Te va a quitar toda tu sed. Ya está, va a estar más feliz que antes. Es como el agua mágica. Hazte de cuenta, Caperuza. Pero no sobe agua, ¿sabes fea? No, es agua. Mágica. Toma, bebe lo más que puedas. Duele un poco, pero tú bebe. Más. No pares. Sigue. Estoy mareada. Qué bueno. Tranquila. ¿El agua mágica está funcionando? Sí. Es parte del efecto Caperuza. Estoy mareada. Estoy mareada. Voy a vomitar. En el carro no. No. Pásale nietecita ¿Eres caperuza? Hola abuelita, sí, sí soy Ven, déjate, siento ¿Cómo estás abuelita? Ay, qué grande, cómo has crecido Sí, ya vi ¿Cómo estás abuelita? Adelina 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 Adelante Perdón por el retraso abuelita, sí tuve un problema No pasa nada, caperucita Ay, sí que estás enferma abuelita Sí, ya sé, caperucita Qué ojos tan grandes tienes Para verte mejor Y qué nariz tan grande tienes Para volarte mejor Y qué dientes tan grandes tienes Para comer ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, caperuza? Gracias ¡Córa, manito! ¡Corre! ¡Corre! ¡No estás cansando! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya lo maté! ¡Por favor, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y, fin, así fue como mi abuelo me contaba las historias y me divertía con él de pequeño. ¡Gracias! ¡Bien, gracias! ¡Ay, güey, no! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Ya muérete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!